Si te estás por divorciar o estás a punto de hacer el documento, ahí ya vas a meter nomás ya, para ahora mismo. Ese es mi primer consejo, para ahora mismo. No hagas algo emocional por enojo que después te arrepientas. La gran mayoría de los divorciados, la gran mayoría, si no es todos los divorciados, no hicieron lo suficiente uno o ambos para solucionar su problema. Te reconocen, si pastor, si hubiéramos hecho un poquito más de esto, aquello y lo otro, si hubiera perdonado, si hubiera pedido perdón, si hubiera actuado, hubiera cambiado, si lo hubiéramos hablado con alguien, todos te dicen, hubiéramos podido solucionar el problema. Por eso es que le digo a las personas que se quieran divorciar, no se divorcien sin haber agotado todas las instancias. Gracias por ver el video.